Me siento muy emocionada porque este sueño no solamente es el mío, sino es también de mi amigo John. Sé que por problemas personales de trabajo él no puede estar aquí, pero mi amigo me está acompañando en este momento. Amigo, pasé por los dos, por los dos, ya tú sabes cómo es. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, 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 señor, que está seguro de tu habilidad, seguro de tu voz. Sé que va a pasar, que va a seguir la competencia, no solo por ti, sino por los dos. Estoy bastante emocionada, con muchos sentimientos encontrados, porque no estás aquí, pero literal, amigo, tú sabes que es trabajo, es eso, y te quiero mucho, te amo mucho, y nada, estamos aquí con fe, con fe que se puede. Voy a estar contigo en ese escenario, voy a estar contigo acompañándote, al menos en la distancia, en el corazón, en el espíritu, y créeme que podemos llegar muy, muy lejos y vas a llegar muy lejos. Gracias por tu apoyo también, gracias por quererme, gracias por todo. ¡Te amo! Por ti y por mis sueños, vamos a llegar a la final, te lo prometo, con todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo sentiste en el ensayo? Cuéntame un poquito, por favor. La verdad, estaba súper contenta, súper emocionada, porque se viene una canción muy lindo, muy lindo. De verdad que yo lo quería cantar hace tiempo, pero bueno, se me da la oportunidad de cantarlo ahora. ¿Y esa canción se la dedicas a alguien especial? Porque me hablas de la canción con un sentimiento especial ahí. Pasa que el tema lo he cantado desde que me inicié en la música, entonces siempre he sido como que continuamente recordar, recordar, recordar la canción. Y ahora cantarla en un escenario como la voz es súper especial. ¿Y esa canción es la primera vez que la cantaste tú sola o...? No, ya la he cantado. Pero no, pero digo tú sola, porque antes cantabas con tu compañera. Así es, así es. ¿Y qué le quieres decir a tu compañera? Bueno, ya hemos dicho que lo estás haciendo por él, por los sueños, pero no es la primera vez que estás en este escenario, porque ya has estado acá antes. Y de hecho, la primera vez lo eliminaste a él, entonces ahora entraron juntos. Sí, pues que la primera vez compitieron y dijo, y tú pasas y tú no... Sí, pues cosas que pasan. Cosas que suceden. Y te vamos juntos, juntos hasta el final. Su vueltito, su vueltito en este momento. Y ahora él es el que no puede, pues, ¿no? Está bien, está bien. Demuestra, Grace, por qué estás aquí, por qué vale lo que vale. Claro que sí. Tremenda, Grace. Cómo sorprende, ¿ah? Cada presentación es una sorpresa. Así es, de acuerdo. Mi coach está linda. De verdad, que no esté John es bastante triste, pero... Pero nada, somos amigos, él siempre me va a desear lo mejor. Nada, dar siempre, siempre lo mejor. Desde que me inicié con él en la audición hasta el final, ¿no? Hasta donde mi coach me lo permita llegar. Su energía está acá, su energía está acá. Así es, así es. Y te va a acompañar al escenario, así que vaya para allá, por favor. Venga al escenario, Grace, por favor. Y nosotros vamos a apoyarte también desde acá. Buenísimo, gracias, Facita. Ya estamos listos para presentar entonces a Grace Morales, que va a cantar on the radio. ¿Qué tal en inglés? On the radio. No sé, dudaste. So, so. ¿Qué está pasando? Mi inglés está muy bien. ¿Qué ha pasado con mi inglés? Muy bien, muy bien. Claro que sí, por favor. Vamos a presentarla, pero eso será después del corte comercial. No se muevan. Estamos aquí en un día de sentencia en el equipo. Mari Carmen. Marín, tengo una persona acá que me está. ¿Por qué me haces eso? Siento algo que me respira, que es un poco raro. El público, el público. El público un poco extraño, pero bueno. No se muevan. Ya venimos. Posición Grace. Ya está el cuerpo de baila, acompañándola. Seguirá una coreografía hermosa. Llegó el momento de escucharla. Suena una versión tropical muy bonita de On the Radio, la voz de Grace Morales. ¡Bravo! Estaba sorprendida, emocionada y me pregunté Si tal vez lo habías escuchado también. Nunca le dije a nadie el amor que sentió por ti. Estaba sorprendida, emocionada y me pregunté Que no hay nadie más de este amor que sentió por ti Y que conmigo a casa vas a regresar I was so surprised and shy And I wonder too If I chance to hurt for yourself I never thought of a song That's how I feel Feelin' love with you But I'm the city reading I'm the city on the air I'm the real 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 Wow Letra en inglés Cumbia Pero en algún momento se puso medio salsa Espectacular Increíble lo que hemos escuchado La verdad Buenísimo Vamos a ir en orden Mauricio ¿Qué te ha parecido esta presentación? Grace, eres maravillosa Eres maravillosa Eres puro fuego La potencia de tu voz La dulzura de tu voz Hace que uno se olvide de todo De verdad Es un placer escucharte Es una maravilla poder tenerte aquí El placer es mío De poder verte a ti todos los días Muchas gracias Qué lindo comentario Claro que sí Y nada más bonito Cuando te dicen eso No me he olvidado de todo Es como que te abstraes Y te dejas llevar Y te olvidas de la realidad un ratito ¿No? Maestra Eva ¿Qué le ha parecido La presentación de Grace Morales? Qué bueno que te quedaste Qué bueno que te quedaste Ahora no, no No es por nada Pero tu voz se luce tranquilamente Maravillosa Respiras Cantas bonito Bailas con Con lo necesario O sea, no eres exagerada No eres muy histriónica Que digamos Es lo mínimo indefensable Porque lo principal es tu voz Maravilloso Muchas gracias maestra Excelente Como siempre dice usted Menos es más a veces ¿No? Y ella lo hace exactamente Económica en sus movimientos Raúl ¿Qué te ha parecido La presentación de Grace? Grace He disfrutado muchísimo Un detalle es que Muy bien pronunciada La parte es en inglés Me parece a mí Yo no No soy este No soy de la lengua materna Inglesa Pero me ha parecido Es que no me gusta Cuando alguien canta Nación en inglés Y no la pronuncia bien Te hace ruido Como es mi caso Me hace un ruidazo Así es Te he tratado de cantar Un par de cosas en inglés Y ¿No? ¿No estás? No La verdad que no Y eso es bueno Eso habla de la depuración ¿No? Y de tu compromiso Y tu perfeccionismo En las cosas Yo creo que Para mí Tú has superado una prueba Hoy Porque yo no creo que Tú seas una cantante Para canciones Tan timbosas Tan Tan pinche Pan pan Con un tumbado Tan tan rápido Es más Había una parte En que tu paso Todavía estaba En redondas Y ya la canción Está Pero no porque Tú no tengas el ritmo Lo hacías Completamente al ritmo Quiero explicarme mejor Era una frecuencia A la que tú has llegado En la segunda parte Pero digamos Yo no sé si esa es Tu frecuencia vital De canción ¿Me entiendes? Yo he sentido contigo Un momento inspirador En la presentación Que hiciste En el knockout Creo que era Pero inspirador Y te dije Esa es una de las Inversiones más lindas En el sentido De bonito Que yo he escuchado Entonces yo sí he visto En esta actuación Un desencaje Entre la vibración De descarga De la canción Y lo que tú eres capaz De dar Tú tienes una vibración Íntima Muy arrulladora Eso no quiere decir Que no cantes Una salsa movida Y tal y cual Pero sí he visto Que para ti Ha sido una gran prueba Y creo que la has pasado bien Te recomiendo Si es que se me permite Algo como esto No es mi equipo Pero me voy a permitir Decirte que Yo creo que tu canción ideal Es un par de revoluciones Más abajo Perfecto Buenísimo comentario Quisiera preguntarte ¿Cómo se escogieron Esta canción Que tiene una dificultad Evidentemente por el idioma? Ellos Ellos Nos dan una lista De canciones Que es cuando Los que se sienten Más cómodos Y aquí Junto con la banda Junto con el equipo Con los profesores Hacemos que esta canción O O O Tenga una metamorfosis O la dejamos tal cual De repente La original O siempre tratamos De que ellos Puedan lucirse En este escenario Porque muchas veces El profesor O la persona Que está detrás De ellos Sabe a donde puede llegar Que de repente Ellos no ven En ese primer momento Y es donde tratamos De probar Y arriesgarnos Puedes hacer esto Puedes hacer lo otro Y con Grace He tenido una enorme sorpresa No sé si está bien Que diga esto Pero Durante toda mi carrera Y en toda mi vida He visto muchos concursos Y grandes voces De concursos Muchas veces No sabemos Donde paran Estas voces Otros sí Y yo veo a Grace No solo Como una ganadora De concursos Sino como una Súper ganadora Para el medio artístico Tiene todos los ingredientes Para que ella pueda salir Un espectáculo Y cantar desde una canción En inglés Una balada Una romántica Una cumbia Tiene una gama Amplia Donde ella pueda Desarrollarse Y mi función Y me encantaría En cada uno De los chicos De mi equipo Poder acompañar Poder acompañar Eso que no termina Solo aquí En el concurso Sino que sea algo Para toda su vida Y creo que con lo que ha hecho hoy Grace Deja claramente Todo su talento Y su potencial Muy bien Espectacular Vamos a presentar entonces A nuestro Sino